Música ¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más, ya la penúltima ocasión en esta larga lista de reseñas del MCU Después, conforme vayan saliendo las nuevas, sí le vamos a hacer reseña, claro que sí Pero ya no formarían parte de este pequeño pedacito de tiempo que nos tomamos durante 18 días Para poder hablar de todo el camino hacia Infinity War Lo que sigue, ojalá sea igual de bueno, ojalá esté a la calidad Y empecemos un nuevo camino hacia un nuevo evento Porque creo que Infinity War vale demasiado la pena Ya la vi, la vi ayer precisamente en la función de prensa Entonces el viernes ya la estaremos comentando Totalmente libre de spoilers, no se me vayan a espantar Y después en un par de semanas yo creo que ya podremos hacer un video ya discutiendo muy a profundidad Qué sucedió y qué no sucedió dentro de la película Pero antes de eso, nuestra primera gran aventura antes de empezar con la Guerra del Infinito Fue Black Panther Ya había habido pequeños teasers en Iron Man 2 Cuando se veía el mapa que tenía Nick Fury De posibles vengadores Ahí vemos uno en Wakanda Y finalmente llegó También en Age of Ultron, ahí ya se menciona por nombre la ciudad Conocemos a Jolice S. Klaw, que es uno de los villanos de Black Panther Nos hablan del vibranio, que es un elemento importantísimo para Black Panther Pero tal cual no lo habíamos visto Luego llegó Civil War, fue nuestra introducción al príncipe T'Challa Hijo del rey T'Chaka Que tras ser asesinado por varón Simo disfrazado de Bucky en los eventos de Civil War Pues deja el trono vacío y su hijo tiene que ascender a él Black Panther empieza poquito después de eso en su regreso a casa Pero antes de regresar a Wakanda Decide pasar a rescatar a su interés romántico Nakia No me acuerdo exactamente en qué ciudad, creo que no me acuerdo si era Nigeria Pero pasa a otra ciudad donde unos soldados, guerrilleros, no sé exactamente qué eran Se dedican a secuestrar mujeres, entonces las libera Y en ese convoy de mujeres pues iba precisamente Nakia Nakia no quiere regresar Y le dice, ándale, no ves que acaba de morir mi jefe Y dijo, uuuh, entonces si hubo bronca, entonces mejor si me regreso contigo Y ya van todos para Wakanda Junto con Okoye Que los fanáticos de The Walking Dead seguramente reconocieron a la actriz Ya que es la encargada de darle vida a Michonne O Michonne, no sé cómo se pronuncia No soy fan de Walking Dead Pero bueno, ahí la tienen Y se me olvidó, casi se me olvida Antes de llegar a esta parte Es que empecé directo con la historia de T'Challa La película de hecho empieza con un flashback Muy interesante Para contar un poco la historia de Wakanda De la división de las tribus Porque los Yavari, que es la tribu de las montañas No están de acuerdo con el régimen de la Pantera Y un poquito de cómo era T'Chaka como rey Porque tienen un sistema en el que envían gente Un poco a manera de espía A que vivan el mundo más allá de Wakanda Para saber qué está sucediendo No estar desconectados y les filtran información Que en este caso era su carnalito Pero ahí andaban mal los pasos Junto con Julius Sclaw Y es el que le ayudó a Julius Sclaw Este flashback es durante los 90 Lo cual genera un time gap muy grande Que a mí se me hace raro Porque si el vibranio es tan importante Y no dejas que nadie toque el vibranio Y que nadie sepa de la existencia de Wakanda Ni cuánto vibranio tienes en realidad Como por qué no perseguiste a Chloe Y dejaste que pudiera traficar con vibranio Durante 20 años No sé, se me hace raro Porque va a haber una escena justo después Donde roban una pieza de un museo Que tiene vibranio Entre Killmonger y Ulysses Y los detectan rapidísimo Entonces es como Qué extraño está esto Sobre todo porque creo que Después de lo de Sokovia Pues deberías estar más en alerta De cómo se usó el vibranio Que te robaron Para convertir la ciudad en un meteorito Que pudo haber extinguido a la raza humana El caso es Ya después de ese pequeño flashback Ahora sí, va a rescatar a Nakia Y finalmente llegan a Wakanda Donde vamos a conocer a Shuri Su hermana Uno de los personajes clave de esta cinta Y que se robó el corazón de todos Interpretado por Letitia Wright Letitia Bueno, no sé cómo se pronuncia tampoco Disculpenme Son nombres no tan comunes Pero Leisha Leisha Leita Bueno Esta chica Que es muy muy buena actriz Se lleva la película De calle Tiene un humor Muy ligero Decae muy bien Y aparte Pues es Según No sé si Faii ya lo confirmó Pero Por lo que vemos Podemos decir que es la persona Más inteligente del universo Marvel Aparte de su inteligencia Pues tenía con qué trabajar Tenía un acceso al vibranio Lo cual Pues evidentemente Le ayudó a desarrollar Tecnología que Stark Jamás había soñado Sin embargo Para Infinity War Yo creo que Stark Ya los alcanzó Aún sin tener vibranio Está muy puerca La armadura Que trae Stark En Este En Infinity War Pero muy 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 puerca Pero bueno Ya llegaremos a eso El caso es que por lo pronto Gracias al vibranio Y a su inteligencia natural Ha logrado desarrollar Tecnología Impresionante Ha mejorado Toda la tecnología Wakandiana Porque evidentemente Ella no Es joven Es relativamente joven Entonces no pudo haber creado Muchísimas cosas Como los trajes originales De la Pantera Y todo eso Pero ha ido mejorando Poquito a poco Y le ofrece dos trajes A T'Challa El traje negro Que vemos Que si es Se ve bastante mejor Que el anterior El anterior no se veía malo O sea vaya En Civil War Se ve muy bien Y cumple bastante bien Pero aquí Tiene Como otro tipo de textura Y ya tiene poderes más Acordes A Aparte Aparte De los chochos Mágicos Que se mete Para tener poderes Sobre humanos El traje Es una parte primordial Y al estar hecho Completamente de vibranio Pues le da propiedades Muy diferentes El anterior también Tenía vibranio Por eso podía resistir Los balazos Pero este ahora Tiene un ataque De explosivo Por así decirlo Absorbe la energía Quinética Es decir Cada que Se cae Le pegan Le disparan O recibe Cualquier tipo De contusión En el traje Acumula esa energía Y después la puede Disparar En una explosión morada Que se ve bastante Chidori Y me gusta muchísimo Y también nos da Una de las escenas Graciosas de la película Cuando lo prueba Dándole una patada Lo tira Lo manda a volar Vuelve a parar el maniquí Y le dice A ver Vuelvele a dar una patada En el mismo lugar Y bam Sale volando T'chala Y la historia Precisamente Va a tratar de eso De ir a capturar A Klo Finalmente Por todo Ya se pasó de lanza Ahora sí Finalmente Y ayudado con Killmonger Pues son una sociedad Muy muy peligrosa Ahí en ese asalto Al museo Donde se roban el vibranio También Killmonger Se lleva una máscara Para hacer un homenaje A como se ve en los cómics Lo cual se me hizo Un detallazo Después de eso Nos vamos finalmente A Wakanda Donde Killmonger Trae el cadáver de Klo Después de que Tienen ahí Un momento Álgido Y lo mata Y es muy curioso Que lo mata Killmonger Pero bueno Perdimos a Klo Un personaje Muy muy bueno Con una personalidad Increíble Cortesía de Andy Serkis Que es tan raro Ver a Serkis Digamos Él mismo Haciendo motion capture Ya lo Pues Gollum Es César En el planeta De los simios Snoke Todos estos personajes Donde siempre Le ponían su pijama Con sensores Pero realmente Nunca lo veíamos Algo como Doc Jones Que también es un actor Que se dedica a ser Personajes siempre disfrazados Y con prótesis Y cincuenta mil cosas De hecho Él es el monstruo De la forma del agua El monstruo marino Es Doc Jones Pero bueno Entonces Killmonger Llega a Wakanda A ofrecer paz Este No paz Este Con una ofrenda de paz Perdón Que es el cadáver De Killmonger Digo el cadáver De Ulysses Klo Perdón Killmonger llega a Wakanda Con una ofrenda de paz Que es el cadáver De Ulysses Klo Ahí está Si lo pude decir Lo cual Pues divide un poquito Ahí la opinión Porque unos como que Si dicen Ah bueno Que bueno Que lo trajo Era lo que queríamos Hizo la justicia Que nosotros no pudimos hacer Y otros están como Pero es que ¿Quién es? Y entonces les enseña El tatuaje De los Dogs of War De Wakanda Que él no fue Uno de esos Soldados Que Wakanda envió Pero es hijo de uno Y descubrimos Que él es el hijo Era el niñito Del principio Siendo hijo del Que mata Este Te Chaka Lo cual lo convierte En el sobrino De Te Chaka Y en el primo De Te Chala Y en el primo De Shuri Obviamente Entonces afía A A Te Chala Por En este Duelo ritualístico Para determinar Quien es el rey De Wakanda Donde le dan Una Substancia a Te Chala Para quitarle Los poderes De la pantera No puede usar el traje Y tienen que pelear De una forma Pues más Directa Sin ayuda Sin nada Así mano A mano Finalmente gana Killmonger Se hace con la corona Destruye el resto De la hierba corazón Que era lo que le daba Poderes Porque estaba Donde cayó el meteorito De vibranio Alteró la tierra Donde sembraron Estas plantitas Entonces tienen Propiedades diferentes Nakia Logra llevarse una Que va a ser importante Porque pues va a ser La única En existencia No sé si después Puedan volverlas A replantar O como vaya a estar El rollo Como lo vayan a manejar Pero por lo menos En esta película Si es la última Que queda En lo que Él es rey Su mamá Su hermana Y Nakia Van con En la misma Van con En los cómics Es más Un antagonista Aquí es Un aliado Que tiene sentido Porque al final Aunque estés En desacuerdo Con La forma En la que llevan Wakanda Y en la La familia real De T'Challa Y en el manto De la pantera Y en usar Tanta tecnología Y no ser más Autóctonos Por así decirlo De hecho En Bacua Hasta vegano es Y este No quiere decir Que seas Malo O que seas Un enemigo Solamente quiere decir Que quieres Otra forma De gobierno Pero cuando llega Una tercera amenaza Mucho más grande Y que de verdad Si es haciendo culera Pues creo que es normal Que te unas Porque al final No dejan de ser Wakandianos Wakandians Wakandens Como sea el gentilicio Siguen Son parte De la misma nación Y obviamente No quieren que un extraño Que aparte es un Psicópata homicida Pues gobierne Entonces en Bacua Les dice que encontró A T'Challa Ahí lo tiene guardadito En la nieve Para que aguante Un poquito las heridas Le logran dar Lo último que quedaba De la sustancia De la hierba corazón Recupera sus poderes El traje Pues ahí lo trae siempre Porque es un simple collar Que al activarlo Salen todos los Nanites Que son Como robotitos Microscópicos Que crean el traje Alrededor de T'Challa De T'Challa Entonces se arma El merequetengue Obviamente Killmonger Usa el otro traje Que estaba en el laboratorio De Shuri Que es más como un leopardo Tiene toques dorados Muy similar al traje También que usaba T'Chaka Que era como más de rey Y traía también Una como túnica En el traje Y si tenía más Adornos dorados De los que tiene T'Challa El de T'Challa Es muy minimalista Básicamente todo negro Con unos adornitos Plateados En las bot Para separar La línea de las botas La línea de la cintura La línea del antebrazo Y la línea del cuello Y un poquito En la máscara Pero todo lo demás Es enteramente Negro Entonces pelean Y obviamente Cuando tienes otra vez Estos Mirror Match Estas peleas espejo Entre héroe y villano Que son exactamente El mismo personaje Pero uno Es el reflejo malvado Y todo esto Pues tiene que haber ahí Algo que rompa El empate En este caso Son las minas De Wakanda Donde Si transportas El vibranio A cierta velocidad Podrías hacer que explote Entonces tienen Como unos campos Que nulifican Las propiedades Del vibranio Entonces cuando pasa Por ahí el tren Ya no hay riesgo De que explote Porque está nulificado Entonces pelean Como en estos campos De fuerza Y se salen Entran Se salen Entran Entonces medio se hieren Pero no se hieren Se recuperan los trajes Pero no se recuperan Los trajes Hasta que al final Te chaca Tiene los reflejos Más rápidos Y logra Derrotar a Killmonger Matándolo Y le dice Bájale tres rayitas A tu intensidad Te curamos Y pues tan tranquilo Y amigos Y ya Nos llevamos la fiesta en paz Killmonger le dice En el perro No me van a esclavizar Como a mi familia Porque tengo 200 años De historia de esclavitud Así que Muere Teniga Y ya Se muere Killmonger Es una escena Bien lograda En el aspecto técnico No tengo problemas con ella En cómo está estructurada Pero creo que no es un momento Que la película se haya ganado Per se Pero ahorita llegamos a estar Bueno no Si ahí concluye Bueno y en una escena Pos créditos Nos enseñan a Bucky Barnes Que ya despertó De su sueño criogénico Y Shuri le logró Reprogramar la cabeza De hecho cuando llegan Con Rosa A arreglarle la columna vertebral Sé otro chico blanco Que tengo que arreglar Se refería a que ya había Arreglado la mente de Bucky Y entonces ya está libre Totalmente de la programación De Hydra Ya no Tiene Pues ninguna tendencia Homicida Preprogramada Entonces también por eso Deja el nombre Winter Soldier Y se refieren a él Como lobo blanco Que en los cómics Es el medio hermano De T'Challa Y tiene un traje Muy similar a Black Panther Pero en blanco Pero bueno aquí Jugaron un poquito Con el manto Con el nombre Y con quien representa Y porque quizás Se lleva muy bien Con T'Challa Mientras están ahí Y Y esa es la película Entonces Mi queja con esa escena De Killmonger También es con La película en general Entonces ahí viene La única pieza de crítica Que se le puede hacer Cuando tienes un tema Político Que Toca fibras muy sensibles A nivel social Evidentemente Los críticos Para quedar bien Para no decir Ah es que eres racista Pues deciden No meterse en tantas broncas Y Alabar de más No estoy diciendo Que Black Panther Sea una mala película No lo es Está muy bien hecha Está muy bien dirigida La hizo uno de los directores Que casi no conozco Gran parte de su trabajo Porque es muy joven Tiene creo que Veintitantos años apenas Pero hizo Creed Junto con Michael B. Jordan Y Creed me fascina Es una gran película Y adoro verla Y siempre me Me pone una sonrisa Ver Creed Y aquí se repite Esta dupla De Ryan Coogler Y Michael B. Jordan Pero ahora Michael B. Jordan En lugar de ser El nuevo protagonista Pues es el antagonista Y todos alababan A Killmonger Como uno de los mejores Villanos del MCU Y quizás lo sea Pero también es porque El MCU no ha aportado mucho Inclusive Loki Discutiblemente No es el villano Que todo el mundo Lo hace ver Nada más que el carisma Que tiene Tom Hildestone Y que ha tenido Más películas Y que Thor 1 Hace muchísimo Por el personaje Porque plantea Las bases De su personalidad Insisto La escena en la que Tom Hildestone Y Anthony Hopkins Discuten Cuando Loki Descubre Que él es un Jotun Y no un Asgardiano Y que es el hijo de Luffy Que dato curioso Que aprendí jugando God of War Luffy era mujer Y no hombre Entonces Cosas que están En el cambio Pero si Luffy Era la mamá de Loki Y no el papá de Loki Pero da igual Regresando Al lado Marvel Sigo defendiendo Esa escena Y esa escena Sigue siendo muy importante Para cimentar La personalidad Y las motivaciones Y por qué Loki Es un villano Efectivo Dentro del MCU Porque sabemos Quién es Qué quiere Y por qué lo quiere Y para qué lo quiere Su intento De conquistar la tierra No nada más Fue esta onda Megalomaníaca Que tienen muchos villanos Fue porque Quería demostrarle A Odín Que él puede ser Un rey capaz O sea Realmente quería ayudar A la tierra Gobernándola Bien O sea Quizás el método De obtener el control No era el adecuado Pero quería ser Un buen rey Para la tierra Para decirle Odín Ya viste Cómo sí puedo Ser rey Entonces al final Es un niño Que quiere El amor de su padre Y quiere El reconocimiento De su padre Lo cual lo hace Muy empático Y lo hace Una figura Interesante Después Ahí lo hacen Como el Patiño de Hulk Y en Ragnarok Todo el mundo Lo trata Con la punta Del pie Muchas cosas Que ya van a pasar Con el personaje Después Pero Eso era lo que Hacía que Loki Triunfara Cosa que ningún Otro villano Tenía Ultrón Llega a un razonamiento Interesante Y hasta cierto punto Cierto Porque el hombre Ha destruido La tierra Talando árboles Contaminando Extorsionando O sea Creando guerras Por diferencia De ideologías Y creencias Entonces La conclusión De Ultrón De Para que la humanidad Sobreviva Tengo que matar A la humanidad Quizás No sea Del todo Errónea De nuevo Los métodos Quizás No son los correctos Pero Era un tema Interesante Que al final No desarrollan Simo Es La historia De Batman Hasta cierto punto De mataron A mi familia Y me estoy Vengando De los vengadores Pero en lugar De hacerlo Y de matarlo Simplemente Quiero que se peleen Y discutan Como hermanos Que se que se van A juntar Después Cuando haya Una amenaza En la tierra Pero bueno Y Killmonger Se une a esta lista De personajes Que si tienen Una motivación Si tienen Una explicación Sabemos que quiere Por que lo quiere Y para que lo quiere Pero no me queda Del todo No creo que sea Tan convincente Y no creo que sea Una figura Tan empática Porque No llegas a sentir Una verdadera lástima Una verdadera empatía Por él Porque si hubiera Sufrido el abuso Y el maltrato Y el racismo Que tuvo la raza negra Durante años De entrada Tendría que ser Un personaje Más viejo No podría ser Tan joven No digo que Por haber Crecido en los 90 No hubiera Sufrido discriminación Obviamente Inclusive hoy en día En pleno 2018 Todavía hay mucho racismo Y todavía hay mucha discriminación Pero No fue tan fuerte Como antes Ahí por lo menos Ya podían votar Ya podían jugar En las olimpiadas Ya podían hacer muchas cosas En los 90 La cultura negra En gran parte Gracias al príncipe del rap Pues tuvo como un papel En el medio de entretenimiento Bastante relevante Igual con el show De Bill Cosby Y todas estas cuestiones Entonces tampoco es como Ok Quizás el setting El planteamiento De la situación de Killmonger No está tan bien llevado a cabo Después de eso Lo que tenemos Es que No No es una figura Hasta cierto punto Pacifista Por así decirlo ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno piensa En el movimiento civil Uno piensa en Malcolm X Que es una figura política Muy importante Dentro de la comunidad Afroamericana Y este Su famoso discurso De I have a dream Tengo un sueño Todas estas cuestiones Y ahí podrías entender Un poco la postura De Killmonger Pero él lo que hace Se dedica A ser un mercenario A estar en diferentes ejércitos Y a matar Todo lo que se le ponga enfrente Y dice que Cada marca que tiene Porque tiene como Escarriaciones Representa una muerte Muy a la Victor Sass De Batman Que él se corta Por cada gente que mata Entonces le ves el cuerpo Y está lleno de cicatrices Pasa algo muy similar Con Killmonger Y eso que vemos Nada más de la cintura Hacia arriba Pero todo el pecho Todos los brazos Toda la espalda Están llenos de estas Cicatrices Que representan Toda la gente Que ha matado Entonces ahí es donde Te quedas Creo que eso rompe Toda la empatía Y la buena fe Que le pude haber tenido A Killmonger Porque en lugar de ser El Catalizador Que despierte a T'Challa De su mundo ideal Y de que cuando se da cuenta Que T'Chaka No fue Ni el padre ejemplar Ni el rey ejemplar Que él siempre pensó Que había sido Pues se rompe un poquito Porque entonces Estamos hablando De un villano Villano Ya no estamos hablando De una De un posible héroe Que simplemente Está en conflicto Con otro héroe Y puedes darle La razón a ambos Lo cual hace que el conflicto Sea muy interesante Porque los dos Merecen ganar Los dos tienen La motivación Correcta Pero Killmonger No merecía ganar Porque era un maldito Homicida psicópata Entonces creo que eso Rompe mucho El personaje Inclusive Si le importaba Tanto su raza Y su país Y todas estas cuestiones Hay una escena Donde Admite haber matado Gente de África También Y todo porque Se quería vengar De Wakanda Entonces ya no Estás hablando De que te importa Tu raza Estás hablando De que te importa Vengarte De Wakanda Y no quieres arreglar El racismo Que predomina Quieres Te sientes mal Y sientes este Sentimiento de venganza Exacerbado Porque Sabes que hay Una parte de tu grupo Que si fue privilegiado Que si tuvo todos los lujos Y te da coraje Que tú no hayas estado ahí Entonces realmente Lo que quieres Son los privilegios Y no la igualdad Porque si Killmonger Y su papá No hubieran sido los elegidos Para ser embajadores De Wakanda O ser enviados Por parte de Wakanda Al mundo exterior Y se hubieran quedado ahí Killmonger sería un personaje Completamente diferente Entonces creo que ahí es donde También ese mensaje De es que está peleando Por la igualdad Y es un villano complicado Porque sería igual Que Magneto ¿No? Magneto Nació judío En los campos de concentración De Aschwitz Y este Y sufrió todo Este A cuestión de De Hitler De los nazis Del Tercer Reich Y todo esto Entonces Magneto Villano Villano no es O sea Si lo vemos De cierta forma Si es el antagonista De los hombres X Porque pelea contra ellos Pero al final Magneto está buscando La igualdad de los mutantes Y cuando tiene la oportunidad De crear su propio país Lo hace Ya sea en la isla De Genosha O sea en el asteroide M Pero él llega a un punto En el que no quiere Pelear con la humanidad Él solamente quiere Que dejen a los mutantes En paz Entonces crea Sus propias naciones Para ya Quitarse de la política humana Creo que Killmonger Pudo haber hecho eso Y también creo que Es un comentario Muy casual Y no se mete en temas Y no profundiza De verdad Porque si estaban Tan preocupados Y realmente querían Que fuera una película Transgresora Que abriera los ojos Y que la gente sintiera Como le jalan el corazón Al abrirles la Perspectiva A una realidad Muy mal plan Que estamos viviendo ¿Por qué no llegó Killmonger Con un ejército De niños? ¿No? Decirles ¿Sabes de dónde saqué Todos estos niños? De tres cuadras Hacia abajo Cabrón O sea En tu mismo Continente Tienes niños Muriendo de hambre Niños siendo llevados En contra de su voluntad A que formen parte De los ejércitos Para sacar los diamantes De Sierra Leona O sea No No puedes presumir De ser una película Transgresora Que ensalza Y alaba La cultura Africana Y que aparte Hace un comentario social Cuando en realidad No deja de ser Uno Un país ficticio Que no refleja La naturaleza misma De África Ni su situación Sociopolítica Ni económica Y dos Cuando tu mensaje Es demasiado tibio Porque solo se reduce A una frase Al final De un personaje Y no Al verdadero sufrimiento De años De años Y décadas Que están Englobados Ahí Entonces No digo Que sea mala La película Solo digo Que la prensa Por miedo A quedar Como racistas O herir Susceptibilidades Le puso Demasiados Dieces Le puso Demasiadas Características Que la película En sí No tiene También La economía De Huacanta Es muy rara Muy 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 rara Porque si no Comercias con nadie Y no le vendes A nadie Tu vibranio De donde sacas Tantos bienes Porque Techala Está el millonario O sea Técnicamente Tendrías que tener Todo dentro Todos los metales Todas las maderas O sea Tendrías que tener Todos los recursos Del mundo Dentro de Huacanta Como para no tener Que depender Del resto del mundo Creo que Por ahí medio Negocian En ciertas cositas Para mantener La fachada De que son Una nación pobre Pero bueno Y al final Pues si termina Con un discurso Muy político Por parte de Techala Donde dice Que los líderes sabios Construyen puentes Y no muros Que bueno Ahí lo pueden interpretar Como pedrada Al Al moped naranja Con peluca rubia Que tienen en la Casa Blanca O este Simplemente como Un mensaje Propositivo Que quiere tener Techala Y como se va A aproximar ahora Wakanda Al resto del mundo Dentro del MCU Que también lo cumple Creando el primer centro Wakanda Ahí en Cleveland Era Cleveland Justo donde Vivía Killmonger De niño Y donde Techala Techaka Mató A su hermano Cosa que no retoman En Infinity War De hecho en Infinity War Que yo lo entiendo Infinity War No es la película Ni la historia Para contar Que si Como es Wakanda En el mundo Ahora que ya se abrió Sus fronteras Hacen ahí Una ligera mención Que ya salió En los trailers Creo Pero no No avanza mucho Esto de Pues no que Shuri iba a ser La encargada Del centro En Cleveland Y bueno Está bien No pasa nada Pero aún así Creo que Black Panther Ay moví la cámara Pendejamente Me salí de cuadro Disculpen ustedes Ahí está No digas que así Se vio todo el video Bueno Ni modo Este Quiero saber Que piensan ustedes Sé que es una película Complicada de analizar Porque obviamente Hay estos cintes Pero recuerden que Es un trabajo de ficción Y lo que sucede En este mundo de ficción No tiene por qué Realmente impactar esto Poder criticar Una película Con un elenco negro Pero no quiere decir Que sea racista De ninguna manera Es como Hay capítulos malos Del príncipe del rap Por supuesto que hay capítulos malos Del príncipe del rap Pero eso no quiere decir Que odies a todos los negros Que según Will Smith Sí Hizo todo un berrinche Porque no nominaron Actores negros En unos Oscars Y todo ese pedo Pero este Recuerden que no pasa nada O sea Esto no es la vida real Esta es una película Con fallas Con errores Con Apreciaciones muy extrañas Por parte de la crítica Pero no deja de ser Entretenida No deja de ser divertida Y Black Panther Es un muy buen personaje Y Chadwick Boseman Logró Darle mucho La personalidad Y Kugler Pues es un excelente director Que también Construyó Una muy buena historia Pero creo que Se equivocaron Ahí en ciertas cosillas Que Como que quieren Aparentar Algo que no son Es como Un niño con un cigarro En la boca Así de Ay que rudo Pero cuando te das cuenta O si es un cigarro De chocolate Lo cual haría Pues nada más Que gracioso O es un cigarro De verdad Lo cual quiere decir Que se está haciendo daño El mismo A una edad Donde todavía no debe De juzgar eso Así que como sea Está mal Y ese es mi punto Pero bueno Descansen Mañana saldrá La de Infinity War Sé que muchos Ya la van a ver En la medianoche Los que la vean En la función De la medianoche Y quieran comentar El video de mañana Por favor Se los pido Encarecidamente No publiquen Spoilers Hay demasiadas Sorpresas En la película Que merecen Ser disfrutadas Viéndolas Por primera vez En la pantalla grande Y no leyéndolas Por un trollcillo De internet Así que por favor Cuando la vean Ya sea Al medianoche Mañana Al fin de semana Y quieran comentar No comenten Spoilers Cuando hagamos El video con spoilers Ahí si Y va a tener 23 mil Advertencias De que hay spoilers Pero en el de mañana Que es la reseña libre Por favor No comenten Nada que pueda Arruinarle La experiencia A A las demás personas Muchas gracias Por este viaje Ya estamos a punto De finalizarlo Así que Dejan los comentarios Que piensas De Black Panther Que piensas En general Del MCU Y nos leemos mañana Para concluir Este camino A Infinity War Bye bye